Hola, nos habéis preguntado recientemente acerca de qué son los rayos gamma y qué nos pueden enseñar acerca del universo. Los rayos gamma son el tipo de luz más energética. Como supongo que sabéis, dependiendo de la energía que portan los fotones, que son las partículas constituyentes de la luz, podemos distinguir y diferenciar entre distintos tipos de luz o rangos espectrales. De menor a mayor energía, diferenciamos entre ondas radio, microondas, infrarrojo, luz visible, que solamente constituye una pequeña porción de todo el espectro electromagnético, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Al observar el universo en distintos tipos, distintos rangos espectrales, estamos accediendo a distintos procesos físicos y obtenemos información distinta y complementaria acerca del universo. En el caso en particular de los rayos gamma, estaríamos, como hemos dicho, en la parte más energética de todo el espectro electromagnético y, por tanto, tendríamos acceso a aquellos procesos físicos y a aquellos objetos astrofísicos más energéticos, más violentos, más extremos en el universo. En particular, hay tres procesos físicos que pueden dar lugar a rayos gamma. En un caso tenemos interacciones entre protones que se mueven a velocidades muy relativistas, a velocidades muy elevadas en la galaxia y de aquí sale ese tipo de radiación gamma. En otro caso tenemos lo que se conoce como efecto Compton inverso, en el cual fotones de más baja energía, típicamente en el rango visible o en el rango infrarrojo, interaccionan con electrones que también se mueven a velocidades relativistas, dando lugar también a esa radiación que cae en el dominio gamma. Y, por último, tenemos lo que conocemos como efecto Brenstralum, en el cual electrones que se mueven a esas velocidades relativistas interaccionan o se ven frenados en su movimiento por protones y de ese frenado se emite radiación también en el rango gamma. Como hemos dicho, este tipo de radiación se asocia a los fenómenos más energéticos. Necesitas que esas partículas cargadas de las que estábamos hablando se muevan a velocidades muy altas, muy elevadas. Y eso solamente puede ocurrir en entornos muy extremos. Por ejemplo, estaríamos hablando de supernovas, explosiones de estrellas supermasivas. También podríamos tener radiación gamma proveniente del entorno de púlsares, que son estrellas de neutrones, que giran muy rápidamente y que generan unos campos magnéticos muy intensos en sus alrededores, de manera que las partículas cargadas se ven muy aceleradas y, en este proceso de aceleración, pueden emitir radiación gamma. También podemos tener emisiones gamma provenientes de núcleos activos de galaxias distantes, lo que conocemos como AGMs o Arctic Galactic Nuclear en inglés. Lo que ocurre en este caso es que la creación de material en torno al agujero negro central supermasivo produce que, de nuevo, las partículas cargadas en ese entorno puedan acelerarse hasta las energías necesarias para emitir radiación gamma. Todos estos procesos, todos estos objetos astrofísicos, digamos, podrían dar lugar a rayos gamma. Pero, además, también pensamos que puede haber otro tipo de proceso físico más exótico, como es la aniquilación de materia oscura. En los modelos más aceptados para la materia oscura que tenemos actualmente, la materia oscura estaría compuesta por una partícula muy pesada y que interaccionaría muy débilmente con el resto de la materia. Es lo que conocemos como WIMP, de sus siglas en inglés. Estos WIMP tendrían como propiedad que serían su propia antipartícula, de manera que cuando en aquellas zonas de mayor densidad en el universo, cuando esos dos WIMP se encontraran, se aniquilarían en el universo, produciendo, emitiendo, digamos, fotones gamma, debido a que son partículas muy masivas. Entonces, bueno, si tenemos un experimento, un telescopio capaz de detectar rayos gamma, estaríamos mirando, estaríamos accediendo a ese universo, a esos objetos astrofísicos y aprendiendo acerca de púlsares, supernovas, agujeros negros supermasivos en galaxias distantes e incluso haciendo física más exótica, más fundamental, como es aprender acerca de la composición y la distribución de la materia oscura. Actualmente tenemos telescopios de rayos gamma, tanto en órbita, como satélite, que es el satélite Fermi, de NASA, y también tenemos telescopios en tierra, fundamentalmente utilizando una técnica distinta, conocida como Cherenkov, técnica Cherenkov, y sobre todo hay tres grandes colaboraciones, tres grandes telescopios, ahora mismo, desde la Tierra. Básicamente, estaríamos hablando del telescopio de los telescopios Magic, en La Palma, la isla de La Palma, los telescopios Hess, en Namibia, y los telescopios Veritas, en el deserto de Arizona. Estas tres grandes colaboraciones, de hecho, se están uniendo actualmente para hacer el futuro del campo, que es el experimento Cherenkov Telescope Array, o CTA, de sus siglas en inglés también, y este telescopio estará localizado, tendrá como dos componentes, uno en un hemisferio norte, que irá a la isla de La Palma, y otro en un hemisferio sur, en Chile. Y bueno, espero que ahora os haya respondido a esa pregunta acerca de qué son los rayos gamma y qué podemos aprender acerca del universo utilizando este tipo de radiación.